Son pocos los días que quedan de este mes de febrero 2023 y dos grandes operativos están por finalizar. El primero es la entrega de tarjetas bienestar a pensionados que se hayan incorporado en el pasado 2022, ya sea en el mes de abril, junio, agosto, octubre o diciembre. Ya que si usted se incorporó en uno de estos meses, permítame informarle que en este mes de febrero tiene que recibir su tarjeta, ya que de no hacerlo no podrá cobrar el próximo mes, el cual es marzo 2023. Así como lo escucha, porque recordemos que si usted se incorporó en uno de estos meses que le acabo de mencionar y no recibe su tarjeta ahora en los pocos días que quedan de febrero, La Secretaría del Bienestar no le ofrece a usted ninguna otra modalidad de cobro. Por lo tanto, si usted se incorporó en uno de estos meses para poder asegurar el pago en marzo, le tiene que llegar su tarjeta bienestar ahora en febrero 2023. Antes de continuar y brindarle esta importante noticia en tan solo cuestión de minutos, quiero hacerle una pregunta y espero una respuesta de su parte. Coménteme, ¿Ya le entregaron el pago que se está depositando en este mes de febrero? De igual forma, compártame, ¿Ya recibió su tarjeta bienestar para poder cobrar en marzo 2023? En lo que usted me comenta, le informo esto que sin duda lo tiene que saber para asegurar reciba el próximo depósito. Si no recibe su tarjeta bienestar y se incorporó en el 2022, no podrá cobrar en marzo, ya que no le darán otro método de cobro. Por ejemplo, efectivo o depósito en otra cuenta bancaria. Tiene que esperar a que le llegue su tarjeta del Banco del Bienestar. Solo restan seis días para recibir su tarjeta. Por supuesto, en este mes de febrero, los cuales son martes 21, miércoles 22, jueves 23, viernes 24, lunes 27 y martes 28. En estos días que restan de febrero 2023, serán dos operativos los que se estarán llevando a cabo. Entrega de tarjetas bienestar para incorporados en el 2022 como el depósito de 4,800 pesos para aquellos pensionados que no han recibido el pago enero-febrero 2023. Tengo que dejar muy claro que si usted es un pensionado que ya cobró el bimestre enero-febrero 2023, su próximo pago iniciará en el mes de marzo y este dependerá de la primera letra de su primer apellido. Si te incorporaste en uno de estos meses del pasado 2022, por ejemplo, en abril, junio, agosto, octubre, diciembre, su tarjeta le debe de llegar en el mes de febrero 2023, en los días de iniciando por hoy martes 21 de febrero, mañana 22 de febrero, 23 de febrero, 24 de febrero, 27 de febrero y el último día. En el cual usted puede esperar a que le llegue su tarjeta es el 28 de febrero. De igual forma, en estos mismos días se estará llevando a cabo la liberación del depósito del bimestre enero-febrero 2023 para aquellos pensionados a los cuales no se les ha entregado. Recordemos que el depósito del bimestre enero-febrero 2023 le corresponde a todo adulto mayor que reciba su tarjeta en este mes de febrero o la haya recibido en el pasado mes de enero 2023. Así es, que quede muy claro, deberá de recibir su tarjeta en estos días que restan del mes de febrero para poder cobrar el siguiente bimestre, el cual es marzo-abril 2023, que está previsto para iniciar a pagarse a partir del día viernes 3 de marzo del 2023. En resumen, no puede culminar febrero pensionado y que no le llegue su tarjeta Bienestar. Le agradezco de verdad por permitirme unos minutos de su tiempo. Espero que la información haya sido de su agrado y sobre todo que este humilde servidor no le haya hecho perder mucho de su tiempo, ya que lo único que busco es poder brindarle información concreta para poder evitarle a usted la trágica situación de que no reciba su tarjeta Bienestar o que no cobre el pago de su pensión por no estar bien informado. Espero contar con su ayuda compartiendo esta información y sobre todo con su manita arriba si usted así lo desea. Le mando un cordial abrazo, le deseo que tenga un bonito día, una excelente tarde, como una maravillosa noche. Espero contar con su compañía en un próximo video. Siempre es un gusto poder informarle. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.